hola a todos bienvenidos de nuevo a cripto vida el canal que les presenta los últimos proyectos criptográficos candentes entonces el proyecto de hoy se llama exit o podemos decir token de designador o designer toque las personas detrás de este proyecto son un grupo de científicos eminentos designadores de moda tesoradores de haití y líderes de marketing de fama mundial designar y fabricar productos de design o calidad profesional en los comercializan a través de un modelo de negocio de comercio electrónico de marketing de afiliación multinivel profundimos en algo bastante reaccionado hoy estamos hablando de un nuevo token en un nuevo sistema de bajo de open es global llamado designer toque ya exit nombre interesante no esto proviene de salir un exit insinuando una forma sólida y auténtica de pasar de la criptomoneda productos tangibles este un gran problema para en su vida estoy aquí para explicar cómo éxito está liderando la cara el permitir transacciones directas de criptomonedas para bienes esta iniciativa nos da algo que se geste de la noche a la mañana esto no proviene de unas pocas personas con una máquina el soltano que suenan en grande es el resultado de 19 años de sólido trabajo sustantivo liderado por su ciego el fundador rame mezcal lo rame no es ajeno al éxito como distribuido creo cuatro empresas millones antes de lanzar óperes global en 25 esta empresa está enfocada en la innovación de la rápida adaptación al cambio óperes global ha superado los desarrollos de el transporte marítimo a escala mundial ha abordado los problemas de empajo y ha resistido las clases financieras que han recibido al mundo como ejemplos durante la pandemia no soltaron a un solo miembro de el equipo como muchos otros las empresas lo han hecho en cambio el gobierno canadiense los ha quitado como esenciales gracias a el proyecto de esfuerzo de la salud que ha mercado una gran diferencia para muchos todo esto fue posible gracias a la previsión y estrategia financiera de ram gracias a su liderazgo venezolano fueron pioneros en la introducción de una moneda interna y un sistema de pago para el plataforma global de comercio electrónico y llamada opinas con el sí que probablemente te estés preguntada por qué fue tan especial la respuesta es simple ofrecieron a miles de sus miembros a la oportunidad de continuar haciendo negocios sin operarse a las a las eliminaciones especiales incluso cuatro años antes de que apareciera el primer libro blanco de bitcoin esto ha cambiado el juego ofreciendo una alternativa robusta en lo relacionado a los servicios bancarios tradicionales este sistema fue un salva medidas para los países que enfrentan desafíos bancarios ofreciendo un camino claro hacia el comercio minorista a través de la oponencia en este momento con más de 100 600 millones de dólares en transacciones presidencia en más de 204 países operantes mantiene su compromiso con sus miembros ofreciendo un sistema monetario transparente para las transferencias de persona a persona pero esta ventaja está eliminada sólo a los miembros que para pasar eso todas pudieran tener acceso a este increíble sistema probada durante 19 años y si pudieran usar una plataforma que sea aceptada globalmente y que también crece en pocos años que empezar es si podríamos usar una plataforma descentralizada pública y transparente para todos en el sentido de las transacciones entonces damas y caballeros personas presentamos el primer token de compra directa de criptomonedas está implementado en la cadena de bloques especialmente bajo los oficios de finance march en ahora podría empezar que crear un token hoy en día es muy sencillo con la habilidad de la inteligencia artificial crear contratos inteligentes es fácil y simple pero el verdadero desafío radica en construir una comunidad que lo respalde a navegar por los solicites de grandes jugadores como vainas y a su gracia en lugar en intercambios de buena reputación el que requiere que es un fuerte apoyo incluido a asesoramiento legal que no todas las empresas pueden brindar pero probablemente estés pensando está bien otra fija verdadera te daré algunos puntos que les dejamos aquí se encontraron en un momento crucial en el que la esencia de las criptomonedas está bajo escrutinio dado que los gobiernos y las organizaciones financieras amenazan la presencia de activos particulares la flexibilidad y el anonimato de las criptomonedas se ven amenazados se habla de un cambio hacia la cbdc con medidas reguladoras contra gigantes como vayan se repelicen anda un futuro dominado por la próxima sin embargo éste genera proyecciones sobre el control gubernamental sobre las actividades financieras los problemas de confianza con los gigantes de los bajos trascendió como vida en más cerca a sus límites en la ausencia de un puente real entre las criptomonedas de los bienes tangibles subrayan la importancia de su proyecto por lo tanto exit está cumpliendo con estos desafíos imaginando un futuro en el que la criptomonedas se traducirá directamente en productos físicos y dando los obstaculos a regular este token no se trata sólo de transacciones es una vía en la cadena de bloqueos vainas más en que conecta activos digitales con productos de la gama presentados en designer mail esta plataforma allana el camino para una nueva en era en las compras de lujo con criptomonedas imagina un mundo en el que sus inversiones en el que tu moneda se transforman sin problemas en artículos de lujo sin quedarse atascado en el limbo de la conversión esta es la promesa de la salida a diferencia de amazon que realizan ventas directas sin fabricar sus proyectos fabrican sus artículos de lujo ellos evitar otros instalados se unirán a nosotros en este esfuerzo ofreciendo envíos globales y apropiando el legado de este nuevo años piense en ello como su corriente nos es sólo un suelo es una realidad que estamos haciendo realidad con más de mil artículos de lujo eso es para usted para hacer realidad esta visión óperes ha invertido mucho en la infraestructura tecnología y asociaciones estrategias ahora me vas a decir dónde hago a mis activos digitales pone una buena buena de las alianzas estrategias que tenemos ahora ahora es las billeteras de cripto de cyrus originalmente pensada para servir a los objetivos del gobierno esta es una revolución en la forma que en que pensamos sobre las transacciones criptográficas finalmente en la última parte de su proyecto conectarán una tarjeta de débito a una billetera cyrus piense en ello como la comida de una tarjeta de débito normal pero con el poder de la cripto en el que ofrecemos a la comunidad un eje sistema único donde las cripto se transforman sin problemas en bienes de reales y gracias a más de 1000 referencias un token de utilidad que vincula varias criptomonedas a través de intercambios con los que son socios la billetera cyrus en la tarjeta criptográfica revolucionando la forma en que se administrarán en gastar los activos digitales distribución mundial de productos asegurando que sus productos de lujo lleguen a su puerta una empresa con calificación en el plus triple b con de 100 nuevos años de excelencia e innovación eso es todo por hoy amigos espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya resultado informativo y util si es así es excelente libre de dar me gusta compartir con tus amigos y suscribirte a mi canal para ver más vídeos como este cuéntame también en los comentarios lo que piensas me encantaría escuchar sus comentarios y experiencias gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo adiós y